Hola, buenas noches para Todos Televisión. Por el segundo año consecutivo tenemos la posibilidad de estar en la plaza emblemática, ¿no es cierto?, de la ciudad de Valencia. Me gustaría que, como mujer, nos des tu impresión de participar en una acción tan bonita como esta. Bueno, en la medida que yo pueda colaborar con este tipo de iniciativas lo voy a hacer. Me propusieron presentar sin pensármelo, dije que sí, y también intentar arrastrar a más jóvenes porque se echa de menos presencia de gente joven en actos como este. Pero aquí hoy sí que vemos jóvenes participando también en la organización, ¿no? Muchas veces por desconocimiento o por no caer en la cuenta no se les llama cuando los jóvenes, sí que estamos dispuestos a colaborar en este tipo de cosas y a la vista está el montaje, pues los jóvenes en todo a cargar mesas, a cargar sillas, a lo que haga falta. Me gustaría que pudieras enviar un mensaje también, tanto a la gente que colabora permanentemente con Manos Unidas como los que en algún minuto están pensando en decir, oye, este año me atrevo y a partir de este año participo. Pues yo creo que el misterio de no dejar de colaborar con Manos Unidas es que cada vez el proyecto es diferente, entonces nunca puedes caer en una rutina. La gente que colabora con Manos Unidas desde siempre sabe que ha colaborado en un montón de cosas. Y a los jóvenes yo creo que las comodidades de las que nosotros disfrutamos, yo creo que todos los jóvenes del mundo y todos los niños y todos los adultos tienen derecho también a disfrutarlas y en la medida que podamos debemos ayudarles, eso es por justicia, debemos hacerlo. Ha sido todo un éxito de gran cantidad de gente participando y todos lo han pasado muy bien ayudando, que es el espíritu de Manos Unidas. Invitar a todo el mundo que pueda ver esta noticia, este reportaje, que venga el año que viene, que colabore, que merece la pena porque todos hemos disfrutado un montón. Gracias por ver el video.